Adiós y aparto lejos del canto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Adiós y aparto lejos del canto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te digo, que ya no puedo verte Que vivo enamorado, gozando de otro amor Que vivo enamorado, gozando de otro amor Gracias por ver el video